Los valoro de buena manera, siempre contento de venir a trabajar acá a la selección, a la sub-23 con el profe y también de conocer a nuevos compañeros de otros clubes y poder entrenar con ellos y hacerlo de la mejor manera. Siempre es positivo trabajar con ellos porque ellos, aparte de mirar para los panamericanos, también miran para llevar jugadores a la selección adulta, así que siempre trabajar para eso, para estar en los dos lados. El semestre creo que personalmente fue de menos a más, si bien no partí jugando, lo terminé haciendo y también siendo llamado a esta sub-23 que me tiene muy contento y muy motivado. Sí, la verdad es que hemos trabajado bien en el club, por eso estamos siendo nominados acá, siempre con el buen trabajo en el club va a seguir siendo llamado acá y eso nos tiene muy contentos a mí, a mis compañeros y también a los de los otros clubes.